¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigo estilócrata, en este día tenemos la continuación de las 48 reglas del poder según Robert Greene, centrándonos hoy en la regla número 22, una regla que nos recomienda usar la capitulación, es decir, la técnica del vencido, ello para transformar la debilidad en poder. ¿Por qué? ¿Cómo lograrlo? Quédate con nosotros y repasemos esta interesante regla. 1. Reflexión. Cuando eres más débil, nunca luches por el honor. Elige rendirte en su lugar. La rendición te da tiempo para recuperarte, tiempo para atormentar e irritar a tu conquistador, tiempo para esperar a que su poder disminuya. No le des la satisfacción de luchar y vencerte. Ríndete primero. Al poner la otra mejilla, lo enfureces y lo inquietas. Haz que tu rendición sea tu herramienta de poder. El concepto de esta ley puede resultar desafiante para muchos de ustedes. La idea masculina como nunca doblegarse o rendirse. Especialmente porque la rendición generalmente se asocia como un signo de debilidad. Por lo que a menudo es difícil ver cómo la rendición se puede usar como una táctica inteligente. Por ejemplo, en la época clásica, la ciudad de Atenas dominaba el mar y las zonas costeras alrededor de Grecia. La isla de Melos estaba situada en el corazón del Mediterráneo que los atenienses querían conquistar. Los Melios se negaron a aliarse con Atenas y se mantuvieron leales a su colonizador original, Esparta. En 416 a.C., los atenienses enviaron una expedición contra Melos. Sin embargo, antes de lanzar un ataque total, enviaron una delegación para perseguir a los Melios, para rendirse y convertirse en un aliado en lugar de sufrir una derrota. La cual, los Melios no aceptaron aún de las negociaciones, hablando del honor y orgullo y que Esparta vendría en su ayuda. Los atenienses respondieron que era mucho más perjudicial el guiarse por ese falso sentido del honor, que rendirse era mejor que arruinarse ante un peligro mayor. Los Melianos no accedieron y pelearon noblemente hasta que los atenienses tomaron la ciudad. Mataron a todos los hombres en edad militar que podían capturar. Vendieron a las mujeres y los niños como esclavos y repoblaron la isla con sus propios colonos. 3. Conclusión. Un final que pudo evitarse, pues los Melianos dejan que su honor y orgullo los cieguen a la racionalidad y el tacto detrás de la rendición. Si los Melianos se hubieran rendido en primer lugar, habrían podido sabotear a los atenienses de manera sutil, o podrían haber obtenido lo que pudieron de la alianza y luego dejarlo cuando los atenientes se debilitaran, como de hecho sucedió varios años después. 4. Claves del poder. Paciencia y autocontrol. Si te encuentras debilitado temporalmente, la táctica de rendición es perfecta para levantarte de nuevo. Disfraza tu ambición. Aprende los beneficios de la paciencia y autocontrol, habilidades clave en el juego del poder, y lo que te coloca en la mejor posición posible para aprovechar el deslizamiento repentino de tus enemigos, ya sea en el trabajo, en el negocio o hasta en el deporte. Por cada mártir famoso, hay miles más que no han inspirado religión ni rebelión. De modo que si el martirio a veces otorga un cierto poder, lo hace de manera impredecible. Cuando el poder te abandona, es mejor aprovechar la rendición. Deja la idea del martirio. El poder se moverá hacia ti con el tiempo, y para ello debes mantenerte en el juego para usarlo a tu favor. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.